Buenas tardes. ¿Cómo le va ella? Aquí estamos. No vino sola. No vine sola una vez más, por suerte hay muchas personas haciendo cosas y cosas valiosas. Bien. Pero antes de darle la bienvenida y de presentarla, vamos a comentar un par de cosillas. Porque me parece muy interesante. Nosotros generalmente nos referimos a actividades de las artes visuales, pero en general en Mendoza el desarrollo de la actividad de artes visuales está más referido a las producciones más tradicionales, a la pintura, al dibujo. Por suerte poco a poco cada vez más hay otros géneros que se van investigando, las performance, la instalación. Pero bueno, de alguna manera este concepto de bellas artes que se amplió a fines del siglo XIX hacia artes visuales y cada vez más, engloba de algún modo también todo lo que tiene que ver con las artes audiovisuales. Y en nuestra provincia, próximamente, los días, desde el miércoles 3 al domingo 7 de agosto, en la nave cultural, va a poderse disfrutar de la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Independiente, que busca en gran parte exhibir la producción audiovisual mundial, nacional y también local. Eso es Bafisi, es decir, el famoso Bafisi. Eso es Bafisi, exactamente. Así que bueno, el Bafisi, que están invitando a la gente del Polo de Desarrollo Audiovisual y promoción de contenidos audiovisuales digitales de la región Cuyo. Así que bueno, invitamos a mendocinos y foráneos a participar. Las proyecciones tienen un precio de 5 pesos cada una. La nave cultural queda en Avenida España y Juan Agustín Maza de Ciudad. Y si quieren bucear la grilla completa sobre las actividades que se van a desarrollar, proyecciones, paneles y conferencias, pueden entrar en la red a www.bafisi.com.ar. ¿Este Bafisi tiene algo que ver con el otro Bafisi, con el que está en Buenos Aires? Es el mismo Bafisi. Es el mismo Bafisi. Exactamente. Lo han traído, digamos, para acá para Mendoza la gente del Polo de Desarrollo de Televisión Digital. Digital. No, porque a veces nos quejamos de que todo se hace en Buenos Aires y que la gente que está en Buenos Aires y alrededor tiene la oportunidad de ver y esta vez acerca, el Bafisi viene a Mendoza. Exactamente. Y además, como decimos, los contenidos no son solamente regionales sino que son también locales. Bien. Y eso es muy interesante porque van a poder verse producciones de directores locales. Que los hay y muchos y buenos. Muchos y buenos. Y bueno, y en esta misma tónica de promover la actividad audiovisual, se viene el Festival Mirada Oeste, Festival de Cine y Artes Audiovisuales de la Municipalidad de Hoy Cruz. Este es un concurso de cortometrajes. Se va a realizar en torno a este festival. Hay una inscripción, hasta dentro de muy poquito, hasta el 5 de agosto. Y la gente puede dirigirse a Colón 27 de Godoy Cruz y conseguir informes al 4133-244. De vuelta el teléfono. 4133-244. Bien. Y hay una dirección larga. ¿Usted dice que la diga de internet para encontrar las bases? ¿Si termina antes de las 7 de la tarde? Sí, le prometo que sí. Bien, dale. Es así. Cultura.mendoza.gov.ar barra archivos barra festivalmiradaoeste todo junto punto pdf. En esta dirección, tan larga, pueden encontrar todas las bases, las maneras de participar en el concurso de cortometrajes. Eso sí, no lo veo y que la repito. Si no, para cortar, te digo así una idea que puede resultar, googleas, miradas, ¿cómo es el nombre? Mirada Oeste. Mirada Oeste. Y ahí te va a saltar esta cuestión larga. Pero muy bien, pero muy bien. Pero bueno, y ahora, como fue larga la presentación, vamos a tratar de ser concisos en lo que sigue. Tenemos una visita que me permito decir de lujo, ya que nos acompaña Gabriela Moreno, artista visual, querida amiga, porque estas cosas, como usted dijo, frente al micrófono hay que hacerse cargo de las palabras, con quien hemos tenido el placer de transitar nuestros caminos tanto en las artes como en la vida. En este momento, la señora Gabriela Moreno se encuentra a cargo de la dirección de las Salas de Arte y Libertad de la Municipalidad de Guaymallén y le damos la bienvenida. Hola, qué tal, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. En este horario insólito. Tal cual, tal cual, porque en verdad yo la llamé un poco tarde porque como nos vemos con cierta frecuencia, a veces uno da por resueltas las cosas y se equivoca. Es como los médicos que son amigos de uno, que a uno no le dan pelotas. Entonces hoy yo venía casi colgada de la escalera junto con la artista que están inaugurando, una de las artistas con quien están inaugurando mañana una nueva edición expositiva y ella con muy buena predisposición nos está acompañando. Así que bueno, Gabriela, a mí me gustaría mucho porque le cuento a la audiencia que el hecho de que haya una persona idónea frente a un espacio de estas características donde hay una, vos corregime, si digo algo que no es, una relación con la comunidad muy importante. He tenido oportunidad de participar de diversas inauguraciones desde que Gabriela está en la gestión y se producen pequeños eventos diferentes, son muy atractivos para que la gente de la comunidad se acerque y pierda el miedo a acercarse a estos espacios que por historia, bueno, han tendido a ser elitistas y complejos. Que nos cuentes un poquito cuál es la muestra que viene y un poquito también de qué se han tratado algunos de estos eventos que he hecho mención. Sí, como bien decís, la Sala de Arte de Libertad, al ser un espacio municipal, se debe sobre todo a su comunidad, a la comunidad de Guaymallén. Esa fue la primera premisa en la cual yo me hice cargo de la sala y fundamentalmente empezamos a convocar artistas de Guaymallén. Tuvimos un evento muy satisfactorio que fue en mayo porque Guaymallén cumple aniversario, cumplió 153 años. Entonces invitamos a 15 artistas de Guaymallén a exponer en la sala, pero además de eso se hizo un evento, la verdad que muy festivo para toda la comunidad porque fue realizado frente a la esplanada en la municipalidad de Guaymallén y fueron escultoras en vivo que estuvieron tres días tallando. Similar a lo que se hizo en la Plaza Independencia, pero bueno, con artistas de Guaymallén. ¿Y no necesariamente con madera? Todo madera, fue talla, igual. Guaymallén es talla se llamó. Ah, qué bueno. Y posteriormente esa muestra fue llevada a la Sala Libertad y festejamos con un gran baile. Por eso mi amiga acá se refiere a los eventos distintos y la verdad que participó mucha gente cercana a la sala que prácticamente, aunque parezca mentira, muchos no la conocen. ¿Cuánto hace que estás al frente de la sala? Sí, desde diciembre. Y yo quiero destacar esto porque de pronto hay un evento que, hablamos del evento de la talla en madera en marzo aquí en el programa, de quienes fueron sus gestores y quienes lo proporcionan a la comunidad. O sea, me parece muy inteligente de parte de alguien que está en el ambiente y en la producción tomar cosas buenas del medio, no seguir con la letanía de aquí no pasa nada. Pasan cosas que son disparadoras, que son para crecer y a mí me parece que eso es algo para considerar como un aporte porque así como en una selección hay un recorte de autores, bueno, aquí se sumaron específicamente autores de Guaymallén. A mí me parece muy interesante. Fue muy valioso porque fue muy, muy visitada la muestra y a nivel pedagógico que nosotros también nos movemos con un ciclo importante de la participación de los colegios y bueno, tenemos mucha conexión con Rodeo de la Cruz porque el Centro Cultural de Guaymallén está en Rodeo de la Cruz, así que hubo mucha comunicación y mucha fluidez de público, que es lo que realmente buscamos. Claro. ¿Y qué se viene? Se viene la muestra llamada Pasta Schutta, con dos artistas plásticos italianos, Rosana Panoschia y Carlos Pacini y bueno, cada uno con su obra, son dos artistas que ya tienen bastante trayectoria en el medio y bueno, como evento así... ¿Vamos a comer pastas? Vamos a comer pastas mañana, mañana a las 20.30 en Sala Libertad, los espero. ¿La ubicación bien? Libertad 4.66 de Villanueva. Eso es casi frente a la Municipalidad, ¿no? Casi a dos cuadras, dos cuadras, a esquina, bandera de los Andes. Ah, sí, sí. Exacto. Cuando decís italiano, son de origen italiano. Exactamente, de origen italiano. ¿Y son de Guaymallén? No, no, en esta oportunidad no. No, bueno, pues tampoco toda la telera se circuncribe a autores. No, 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 realmente la premisa estuvo dada especialmente en mayo, que era el aniversario, pero en general, no, los participantes son artistas de todo el medio, inclusive invitados de afuera, de San Luis, de Córdoba, vamos a tener próximamente. ¿Ya está más o menos el cronograma del año armado en la sala? Está, digamos, de todas las tentativas, no todo confirmado, pero allá hay una muestra importante en marzo que está confirmada. ¿Marzo de junio? Sí, de Octavio Joaquín. Excelente dibujante, Octavio, he tenido oportunidad, he tenido el gusto de prologar alguna de sus muestras el año pasado en el Centro Cultural Borges, y es uno de nuestros dibujantes virtuosos, pero además que trabaja para no serlo. Ajá, que a veces es más difícil eso que lo otro. Definitivamente. Y nos contabas que la sala, o sea, trabajan con las escuelas, me imagino, de ahí de la zona, de Guaymallén. Sí, la sala puede, digamos, tiene todo un programa pedagógico para que sea visitado por varias escuelas. Próximamente ahora, después de la muestra Pastayuta, vienen las cinco escuelas de modalidad artística, la escuela Bellas Artes, la escuela Champó, la escuela Rampón, y me parece que no me acuerdo ahora los otros nombres. Pero, bueno, van a presentar la modalidad que tienen esos colegios, así que vamos a participar específicamente con chicos del polimodal. Ya como expositores, no solo como público participante. Exacto, en esta oportunidad va a ser así. No, te preguntaba para saber cómo es la experiencia de los chicos del secundario que se acercan al arte, que por ahí, ¿viste? Muy interesante, la verdad que los chicos van, preguntan, hacen entrevistas, han tenido la oportunidad de conocer a los artistas, con Guaymallén Estalla, por ejemplo, conocieron a los artistas, y me han dejado escrito en el libro algo muy bello. Por ejemplo, uno de los chicos puso, todo lo que he visto acá me inspira para ser artista. ¿Cómo es la infraestructura de la sala? ¿Está bien equipada como corresponde o le falta? Le falta, hay que, estamos ahí luchando en este momento, estamos en una remodelación del patio, me están colocando las baldosas, tiene un patio muy amplio, muy agradable, con una fuente, y tiene cuatro salas, cuatro espacios totalmente iguales, que cuentan con una iluminación bastante precisa, bien, pero faltan algunos detalles, la verdad que siempre faltaría la situación del montaje para los rieles, hay algunos detalles que hay que pulir, pero adecuamos en eso, pero estamos trabajando en eso. Está previsto. Está previsto. ¿Esa casa es patrimonial? Creo que sí, la verdad que me parece que esa casa fue totalmente arreglada para que fuera sala, pero no. Sí, tengo entendido que en su momento se utilizaron. Me parece que era casa Molina Pico, son patrimoniales. Sí, sí. Se utilizaron algunos diseños de Don Luis Quesada, de Roberto Rosas, algunos autores de Guaymallén, o no? O son los que hay en los pisos, por ejemplo, son reproducciones. Eso de los pisos fueron, digamos, el mentor de todo esto es el arquitecto Mario de Linochenti, que trabajó, me parece, con Marta Mon y Ramiro Quesada en los diseños. Mario de Linochenti fue en un momento director de la sala, ¿no? Sí, 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 exactamente. ¿En alguna otra gestión? Sí, sí, ha sido director, pero además creo que fue uno de los fundadores. Sí, sí, fue uno de quienes llevaron adelante junto a Vinci, a Ramiro Quesada. Sí, los diseños que tienen, sí, las salas también cuentan, cada piso hay un diseño cerámico que representa las cuatro razas del continente, y esos diseños fueron hechos por Marta Mon y Ramiro Quesada. ¿Es tu primera gestión? Sí, mi primera gestión fuerte. Bien, bien, me parece que es mi medio, es donde me quiero realizar, moverme, sí, realmente sí. Sí, es interesante contar que Gabriela se ha desempeñado en el área de la docencia durante muchos años a nivel terciario y universitario, formando justamente contenidos que tienen que ver con la gestión, el patrimonio, la formulación de colecciones. Entonces, bueno, es una persona que tiene la formación técnica, artística, pero también ha profundizado ampliamente sobre algunos terrenos que en nuestro medio no siempre es así. cuando una persona llega a estos cargos. Igualmente, bueno, estar en la gestión implica recibir críticas constructivas y algunas que a veces son complejas de llevar adelante. De digerir. De digerir, así es.